El gol, copa y razón, que te lleva a ser el mejor, pasión que envuelve el alma, equipo que es religión. Universidad, juventud de la unión, que visten los colores de un campeón, fuerza, lobo, con garra y con colmillo, destrozará al enemigo en el campo del honor. ¡Vamos, lobos del agua! Un mismo espíritu será la pasión que cruza la afición, apoyar con garra y corazón. ¡Vamos, lobos a ganar! Un mismo espíritu será la razón que cruza el corazón, pensar bien para vivir mejor. ¡Fuerza, lobos! ¡Fuerza, lobos! Sí, señor, yo soy el lobo, lobo que tiene casa de campeón. Tienes que ser parte de la fuerza si quieres saber quién es el mejor. ¡Viva conmigo! Yo si le voy, le voy a los lobos, yo si le voy, le voy a los lobos, yo si le voy, le voy a los lobos, yo si le voy, le voy a los lobos. ¡Vamos, lobos del agua! Un mismo espíritu será la razón que cruza la afición, apoyar con garra y corazón.